Porque la primera noticia que quiero comentar es la siguiente, dice El Senado pide, atención, la información remitida por Begoña Gómez a las administraciones. Ojo, que dentro de la comisión que investiga los contratos públicos de suministro de material sanitario. Señor Núñez, estamos hablando de que el Senado, mucha gente critica por qué no está ya Begoña Gómez citada en el Senado, pero parece que se está poco a poco preparando que en un futuro esta señora vaya a declarar porque ya su caso está incluso en un juzgado siendo investigado. El presidente del Partido Popular dijo que no era su estilo ni tenía su intención, no era de su intención a priori llamar a la esposa del presidente del gobierno a declarar, entre otras cosas porque nosotros no somos como la izquierda. La situación está cambiando, parece que el caso de la esposa del presidente del gobierno cada vez tiene más recorrido, parece que el recorrido legal ya es, en fin, inevitable y son muchas las circunstancias que rodean a Begoña Gómez que yo si fuera el presidente del gobierno y fuera la afectada estaría verdaderamente preocupado. Decía la exmujer de Nicolás Clegg, ¿os acordáis del vicepresidente del gobierno del Reino Unido, Nic Clegg, que era del partido liberal? Sí, que es española, es madrileña de hecho, que si ella hubiera hecho una décima parte de las cosas que ha hecho la mujer del presidente del gobierno sería un escándalo mundial porque en el Reino Unido este tipo de cosas, aunque solo sean de carácter estético, no estoy hablando ni siquiera de problemas de tipo legal o jurídico, sino por una cuestión estética se hubiera acabado, por supuesto, la carrera de su marido, del que fue vicepresidente del gobierno del Reino Unido. De manera que, poca broma con esto, vamos a ver hasta dónde llega, pero yo tengo para mí que aquellos días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno, de alguna manera estaba creando el relato, el marco mental para poner en duda las decisiones que a los pocos días, pocas semanas, es decir, hoy, están empezando a tomar los tribunales al respecto de su mujer. Señor Trejo, lógicamente que la mujer de Pedro Sánchez vaya a declarar al Senado es cuestión de tiempo, después de lo que estamos viendo. Yo creo que es cuestión de tiempo, después de cómo se ha pronunciado el Senado hoy, pidiendo más información a Moncloa, yo creo que en las próximas semanas vamos a ver cómo la señora Gómez va a pasar por el Senado, y si no pasan las próximas semanas, pues a final de la Comisión de Investigación, lo que yo sí que le agradecería a los senadores del Partido Popular y a los diputados del Partido Popular, es que cuando tengan delante a un presunto corrupto de la trama a Coldo, le digan que si tienen que responder, que respondan sin papel, es decir, que no los dejen de entrar con las respuestas escritas. A una comisión vas llorado, llorado y miccionado, o sea, no vas con un papelito, como hemos visto hoy a la señora Armengol, leyendo lo que le ha escrito su defensa legal, porque lo que ha hecho la señora Armengol en el Congreso ha sido defenderse legalmente de las posibles acusaciones que va a tener en las próximas semanas. Ojo con el tema, que no es que lean porque, no, así responde mejor a las preguntas que le hacen los de su propio partido. No, no, recordemos que estos señores van a leccionar por sus propias defensas. Van a leccionar por su propia defensa porque esperan que en algún momento de la investigación de la trama sean imputados. Entonces, ellos leen. Y esto, los señores diputados del Partido Popular o de Vox o de cualquier otro partido que les pregunten, se lo tienen que dejar muy clarito y decir, oiga, usted aquí viene sin papeles. Aquel que venga sin papeles se le llama la atención, se le llama al orden y se le quitan los papeles. Las comisiones son para algo. No es para que llevemos allí el libro de PTT y leamos, o llevemos allí lo que nos dice por la mañana, el Partido Socialista y adelante. O el relato, como hablaba antes el diputado. Es decir, Sánchez ha construido un relato y ese es el relato que nos están metiendo en las mismas comisiones de investigación.